¿Cómo están? Buenas tardes otra vez. Soy Margarita. La vez pasada me percaté de que habíamos dejado un poema. Bueno, hace ratito. Un poema inconcluso. Entonces, lo vamos a retomar. Por eso se me hace extraño que se hubiese cerrado así. Es que este libro, como fue el primero, ya últimamente el que estoy revisando, releyendo y corrigiendo es el del Tiempo sin Sombra, que se va a publicar por la Universidad de Guadalajara, la UDG, y voy a presentar en la FIL de Guadalajara en diciembre. Entonces, ya esto lo he dejado un poquito. De hecho, en los recitales ya tampoco no lo he estado leyendo. Y no me percaté, discúlpenme, de que no cerraba ahí el poema. Bueno, nos quedamos en el pájaro, tutubishi, carga tus latidos. Platicamos un poco acerca de la imagen, de las imágenes. Con razón, vamos a faltar esa parte. Salma, vamos a faltar esa parte. Bueno, nos quedamos en el pide. Cuando tenemos un ayuntismo que se hjalá una sola. Tenemos que tener una 댓 forward on my Including of Crime y collections y en las inzipas en el initiative del Tiempo sin Sombra. Cuando tenemos que tener un camino. Yo duro lo debería haber labsado para todos los s sensors que otra vez están llegados con él. Est única punto de la 음udín de la imagen. El pájaro tutubishi levanta el vuelo. Se lanza en picada hasta tus pies. Le avisa que llegaste. Gritos, cantos sin boca. Los rezos tejen el silencio. Las palabras se van sin mirarte. No tienes cuerpo. Eres aire, tiempo, granizo, polvo. Honorable amo del inframundo, eres tú. Como les comentaba en el video anterior, es una voz poética que acompaña a alguien a su camino después de haber muerto. En su camino después de haber muerto hacia la llegada o hacia la presencia del amo del inframundo. Entonces, aquí está lo que les indicaba del pájaro tutubishi que levanta el vuelo. Se lanza en picada. Pero en este caso dice que se lanza en picada hasta los pies del acompañado por la voz poética. Le avisa que llegaste. Le avisa al amo del inframundo que ya llegó. Entonces, ahí se crea una atmósfera donde hay gritos, cantos sin boca, rezos que los rezos tejen el silencio. También como una contradicción, digamos, como una contradicción intencional donde los rezos nos pueden ser tejidos por el silencio, pero muchas veces sí, muchas veces el silencio puede tejer absolutamente todo. Las palabras se van sin mirarte. Ya es cuando se desprende de todo, se desprende de las palabras, se desprende del cuerpo y entonces se convierte en aire y ya es cuando se vuelve tiempo, franguea, ya es el tiempo, es granizo y finalmente polvo. Aquí una parte obviamente impregnada por el cristianismo, ¿no? Que somos polvo, polvo eres, polvo te convertirás, pero finalmente es como ese cierre de ya, ya no estás, ya te fuiste. Y aquí este cierre como que pretende justamente muchos de los poemas que hago, mi intención, no sé si se logra, ya ustedes lo dirán con su lectura personal y privada. Muchos poemas trato de decirlos o de escribirlos a varias voces, no solo en una. Por ejemplo, aquí, honorable amo del inframundo eres tú. Finalmente la voz poética está frente al amo del inframundo, no solo era una compañía, ¿no? También llegó ahí y al final, pues, está como intrigada de si está ahí o no está el Zitfung. Bueno, les comenté o les prometí que íbamos a revisar un poquito la parte de la gramática o la estructura. Muchos de los poemas de este poemario fueron escritos en Nianu y muchos otros en español. Pienso personalmente que no, antes sostenía que era importante elaborar, crear desde el principio el poema en otomía, eso sería extraordinario. Pero también si se puede construir desde el español y después llevarlo al universo de otomía, no creo que haya ningún problema con eso. Porque realmente los talleres donde las personas que trabajo generalmente hablan español, entonces yo les oriento y les ayudo para que escriban en otomía. Y si eso va a generar nuevos escritores, nuevos lectores, yo estoy contenta con eso. Finalmente yo también como aprendí a escribir como segunda lengua el otomía. Fue mi primera lengua hablada, pero es mi segunda lengua escrita. Entonces también hay muchas situaciones de la escritura o de la lectura que están distantes de la oralidad. Muchas veces yo tengo que recurrir a mi recuerdo para entender bien lo que está escrito, porque yo sostengo que la gramática muchas veces, de muchas lenguas, está forzada al... La gramática del español se ha forzado a las escrituras de las lenguas mexicanas y eso ha hecho que muchas veces el idioma parezca inaccesible, parezca difícil, parezca complicado. Y yo creo que de cierto modo lo es, porque por ejemplo aquí en... Les voy a buscar una palabra... T-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti No es tal cual una T cuando lo pronuncias. Entonces, muchas veces eso puede hacer que cuando se lea. Sí, ¿cómo es? Teni, teni, teni. Ok. Entonces, por ejemplo, también la de fontai. Fontai es el polvo. Por ejemplo, así se puede escribir. La A, como les había comentado, la A es nasal. Así también decimos fonti o decimos, ¿cuál otra? Ajá, ajá. O decimos body. Aquí se las voy a ir señalando. Ajá, body. Sin embargo, muchas veces por, justamente por el, por el, el, que no hablamos otro idioma o que solo hablamos español. Se nos complica llegar al tono del ñañú. Acuérdense que muchos idiomas mexicanos son tonales y entre ellos se lo tomé. Por eso les mencionaba de los tres tonos. Pero que muchas veces, si no conoces el idioma, en mi caso, en mi experiencia, yo he tenido que recurrir a recordar como me lo decía mi madre para poderlo escribir correctamente. Porque en las reglas gramaticales no, no viene, no alcanza o no existe la palabra. Falta mucho trabajo en ese sentido, en ese, en ese aspecto, porque el diccionario que hizo el maestro filipino Bernal, hay muchas palabras que se le podían integrar todavía. Y no digo que esté incompleto porque está, es excelente, excelente diccionario, viene una parte de la gramática extraordinaria. Pero muchas expresiones coloquiales del cotidiano no vienen ahí. Por ejemplo, mi abuela decía mucho pequeño, pero no decía tuqui o tuca, decía lochi. Entonces, si yo uso esa palabra y me lee a alguien que está academizado, que ha estudiado la lengua, no va a comprender que es un sinónimo de tuqui o de tuca. Y entonces son, digamos, variantes dialectales, no sé, en el pueblo hay variantes dialectales también. Entonces, era como en el 2006, conocí a una lingüista peruana que estuvo trabajando con Yolanda Lastra, ella fue su tutora de tesis y esta amiga lingüista peruana, se llama Isabel, estuvo en el pueblo indagando, entrevistando personas para un poco trabajar esta situación del desplazamiento lingüístico. De cómo el español ha ido desplazando, desplazando, quitando de los lugares, de los espacios al ñañú, incluso en las casas. Entonces, en mi casa ya en este tiempo ya no se habla nada de Otomi, todos nos hablamos en español. Creo que yo más bien me he metido mucho a esto por la necedad de, bueno, he caído muchas veces en depresiones y he tenido que, por haber perdido a mi madre muy niña, he tenido como que recurrir a los recuerdos, a lo que ella decía, como hablaba, o lo que hablaba, porque no hay, digamos, muchos antecedentes de ella, hay una foto incluso nada más de ella. Entonces, esto de recurrir a los recuerdos y a las voces, a su voz, me ha ayudado mucho. Por ejemplo, ella era una mujer muy callada, pero cuando hablaba con mi padre en Otomi, ella empleaba palabras muy dulces. Mi madre y mi padre tenían una relación muy estrecha, muy bonita cuando estaban bien. Entonces, bueno, esto se los comento porque hay muchas palabras que yo empleo en mi poesía que son propias del uso cotidiano de mi madre, de mi padre, de mi abuela, y que a lo mejor no van a estar en un diccionario, pero que si ustedes hablan con la gente de mi pueblo van a conocerlo. Porque, como decía Isabel, la lingüista que les digo, dentro de un pueblo también hay usos de otras variantes dialectales. Aparte de las nueve variantes que tenemos en el pueblo, hay uso de unas palabras que no se usan en el pueblo aledaño, en González, o que no se usa en el Cardonal, a pesar de que el valle es la misma variante en teoría. Entonces, eso es una riqueza de la lengua, no es una cosa que juegue en contra. Lo que nos juega en contra es no conocerlas, y eso es porque la lengua no se ha desarrollado al máximo como debería ser. Como ocurre con el español, si hay sinónimo de, no sé, por ejemplo, mi esposo es de Monterrey, y utiliza muchas palabras regionalismos que se pueden entender, no sé, morro, o morra, o te la bañas, ¿no? Situaciones así, palabras o frases hechas que se entienden, que puedes entender la intención. Entonces, así pasa en el Otomí, o sea, en la variante del Otomí del Mezquital, del Valle del Mezquital, con Puebla, puede que te tardes un ratito en comprenderlo, pero lo vas a comprender, igual con las otras variantes. Yo he tenido la fortuna de tener amistades de Puebla, de Querétaro, de Veracruz, de dónde más sé, del Estado de México, que hablan Otomí, y logro captar la esencia, y ya si me hablan un poquito más despacio, por supuesto que se logra hacer una interpretación de cada palabra, y ocurre lo mismo con el Mazahua. El Mazahua tiene muchas palabras muy, muy similares al Otomí, que se comparten, que se comparten el significado. Entonces, bueno, esto solo se los comenté, porque por esta situación de algunas palabras que a veces se ven muy forzadas en la escritura, y que ustedes las pueden escuchar muy diferentes en la lectura, eso ocurre también, es una situación, digamos que, por eso hay que siempre combinar, como cuando aprendes cualquier lengua, hay que comenzar por escuchar, comprender, y después hacer el sonido, reproducir el sonido, y ya después, en un segundo nivel de aprendizaje, la escritura, y por supuesto, es la lectoescritura. Entonces, bueno, no se asusten con esto, solo es una pequeña acotación. Vamos a continuar con otro poema. Este es el de Rihua. Acuérdense que el Ri, el Ra, es un artículo. Ri indica que es un pie, pero es el tuyo, Ri, pie. Ra es más impersonal, sería como la pie o el pie, un pie cualquiera. Pero ya el Ri indica que es tuyo. Rihua, pie. Rihua, pie. Rihua, pie. Ja. Vee. I deinva. Unificada. I��. Unificada. Unificada. I. Unificada. Unificada. ¡Gracias! 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 Todos los días encerrados bajo un árbol con raíces de Ixtle. Tus pies de llegada, huellas en el cemento, se oyen ojos acallados. Pies de viento, de agua, de montañas, de aves acuáticas, selva, caminos de nube. Sombras de astros, pies de cosecha, de remiendos, trueno de muerte silenciosa, pies en despojo. Andar de barranco profundo y semillas entre los dedos. Pies empolvados, pies tras las rejas, hechizos de lluvia, pies que corren sin rumbo. Pies de tierra, pies de niños buscando comida entre los muertos. Igual aquí en... El sante puede ser el significado del instrumento con el que se hila el Ixtle. que es una piedrita con un agujero donde se inserta un pequeño palo bien finito, finito tallado y ahí se va hilando el Ixtle. Ese puede ser el sante y es el Ixtle también, se le conoce como masante, mata o el Ixtle. Dice... 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 Indicativo del pronombre personal, en este caso es indicativo de yo. Nugi, di, nugi es yo, di es la partícula que acompaña el nugi. Di, di, yangone, da. Yo escucho los mudos ojos, ya, indicativo de plural, gone, mudo. Da, ojos. El de ga es como indicar de, ya se los había platicado hace ratito, de ga, de, de, por ejemplo dices. O sea, voy a comer, voy a comer, voy a comer, mi tamal. Ya me dio hambre. Maten, de ga, de, ra, tudi. Voy a comer mi tamal de carne de cerdo, de ga. Por eso se emplea mucho yo en los poemas de los libros subsecuentes lo he omitido porque creo que se está muy españolizado. Bueno, esta, es un préstamo. Entonces, en la estructura cotidiana del habla no se emplea tanto. Es nada más para que se entienda más la estructura en otomí, pero puedes decir, y más en la poesía, que se pueden utilizar recursos donde la imagen puede prevalecer aún si se limpia completamente de artículos, de conectivos, etc. Aquí hay una aclaración que quiero hacerles. A ver, déjenme ver. Otra vez ya se fue. A ver, ¿dónde está? Pies de viento, de montañas, aves acuáticas. A ver, vamos a ver aquí. Ok, aquí es manos de montañas, pero en la traducción al español ya no se quedó manos de montañas. Entonces, pero manos, por ejemplo, hay una entonación distinta si digo mano que si digo lluvia. Por ejemplo, si yo digo ra-ye, es la lluvia. Y si yo digo ra-ye, es la mano. Entonces, ahí es donde el tono, por ejemplo, ascendente es claro. En ra-ye es ascendente y en ra-ye es un tono, es un tono bajo. Entonces, bueno, eso es lo que podemos hablar de la parte de la gramática. Con respecto a las metáforas y a las imágenes poéticas o a la voz poética, es un lamento, un lamento de una infancia, un lamento de, digamos, como un canto de desolación. Porque finalmente cuando las personas que son de comunidad llegan a la ciudad son invisibles, ¿no? Entonces está como en ese tono, en un tono de... Hay una concepción del mundo que tú puedes tener a cuestas, pero finalmente llegas a la ciudad a... Donde las huellas que tú puedes dejar ni siquiera pueden ser de cemento, porque no puedes dejar tus huellas en el cemento, ¿no? El cemento ya se secó, ya no hay manera. Y esto de... La primera estrofa que dice... Huellas en el cemento, se oyen ojos acallados. Es también una intención como de decir algo contradictorio. Porque, bueno, obviamente los ojos no hablan, pero en teoría sí dicen mucho. Entonces es un poema que pretende hacer como también un poco de denuncia respecto a un estado de ánimo en la ciudad, ¿no? Es de andar de barranco profundo y semillas entre los dedos. Es como una manera de denunciar también que hay muchísimo conocimiento de la gente que llega a la ciudad, de muchísima... Una filosofía extraordinaria, un pensamiento y un ser extraordinario, pero que en las ciudades eso no existe, ¿no? Eso no es visible. Y esta imagen del andar de barranco profundo es igual... En el otomí cobra un sentido extraordinario porque el andar, el barranco... Les había dicho que el barranco es ñe o es espejo o puede ser también difícil. Aquí en el otomí dice... Aquí lo que dice es el caminar que es de barranco... Que es el barranco muy difícil. Ajá. O puede ser de barranco profundo también. Tiene un sentido también metafórico muy fuerte porque... O sea, el barranco es difícil, el espejo es profundo también. Ajá. Y... 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 Yaguá, digayabotzi, jongá, jongáyuni, jaya... los pies de los niños buscan los pies de los niños buscan comida con la gente o los cuerpos muertos o con la gente muerta murió este poema de Hamangú es un poema que han querido traducir a un montón de idiomas lo han catalogado como un poema metafísico, un poema con muchas dimensiones las personas que estuve en una clase en una universidad griega donde los alumnos hicieron comentarios que yo francamente nunca me imaginé que tuviera, como siempre pasa con algunos textos cuando los escribimos pues finalmente el lector va a tener su propia visión del texto, su propia interpretación, se apropia de él y me ha gustado mucho la interpretación que le han dado y yo creo que voy a retomar algunas situaciones de ahí pero también les voy a platicar el origen onírico, el origen emocional de este poema entonces Hamangú en casa es que esa palabra está mal escrita yantede, ahí debería decir yantede, tede con la n o la i yantede de ganjo manmi esa palabra es compuesta no hay ma mi, mi cara, no hay, no tengo cara y tede es reír, por eso les digo que está mal ahí este documento que les estoy compartiendo no es el documento que se imprimió el libro tuvo otras correcciones este fue uno que me mandó la editorial entonces ahora que lo estoy viendo a ver vamos a revisar acá en el libro y vamos a comprobarlo Hamangú 18 yantede de ganjo manmi neyanyadondo neyanyadondo tahuti de ganma vi sí, aquí está corregido el tede yantede ok, bueno, al menos no se imprimió así neyanyadondo yantede son las hablar dondo como hablar sin sentido o dondo se puede utilizar como tonto como sí, es un insulto como alguien que es tonto tahuti de ganma vi tahuti yo jalé, arrastré, me traje de mi de mi vi de mi sueño estoy vivo en mi casa yo busco la entrada no hay otho no hay las puertas las entradas se salen las entradas se salen hay jamade rangush No hay nada. Felicidad. No hay felicidad. El polvo. Hay polvo donde no hay nada. Hay polvo donde pudo haber algo. Ropa que se quemó. En medio. En la casa de las hormigas. En el hormiguero. Como algo que gira. Como que algo que se enreda. Que están como. Que no se caen. Están flotando. Están suspendidos. Están no se caen. Diga. Kingi. Tagi. No se pueden caer. Limponi. Limponi. Se cambian. Se transforman. Gente. Acá está la negación de gente. Gente. Macu. Que no hay. Colores. O que. Limponi. Que cambian. Sin colores. Cambian. Cambian. Y se ausentan de color. Como que aparecen y desaparecen. Digamos. Como que hacen. Que los magueyes. Se vean bien. Digamos. Le hacen bonito. Lo ponen bonito. Los magueyes. Y a Dashwa. Los ancianos. No tienen. Sus memorias. Sus recuerdos. Y yo jamangú. Hinshanyo da eje. Tip hay. Tin yandui. Naranfuati. Dibeni. Deganyo ya guá. Estoy. Yo ando en mi casa. Hinshanyo. 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 Siempre que vean el hin. Como arriba. Hinte. Es negación. Hinshanyo. 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 Es mal. Hinshanyo. 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 Estuvo mal que viniera. No. No fue bueno que viniera. Tip hay. Estoy. Estoy aquí parada. Estoy mirando. O recordando. Dinyandui. Un asiento. Un asiento. Un banco. Un asiento. Huat y. Narahuat. Idiveni. Estoy recordando. Un banco. O un asiento que tiene tres patas. Sería un banco. En español cobra mucho significado. La silla de tres patas. Y ya. Les voy a platicar. Un poquito por qué. De. Sante. Íntema. Vida. De. Se escuchan. De. Como que unas cuerdas. Le puse Sante. Porque puede ser. Las cuerdas. Que se pueden hacer con Ixtle. O unas cuerdas. De guitarra. Hinte. Negación. Pero no hay. Una guitarra. Hay unas cuerdas. Pero no hay. Una guitarra. Y antujo. Los cantos. Hinto. Negación. Que no. Pero no hay. No hay. Zumwe. Ya. Zumwe. Los gusanitos. O los. Los gusanos. Ratoyawa. Serían. Yazumwe. Ratoyawa. Serían las cigarras. Así lo traduje. Mazumwe. Ratoyawa. Yazumwe. Los gusanos. Si. Razinana. Se comen. A la luna. Vacía. O que ya no tiene nada. Y. Neraznie. Garamajetzi. Y. La. La barranca. O el barranco. Es. Es de cielo. O es el cielo. No. 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 Vivo en mi casa, sangre donde no hay venas, donde no tengo venas. Yagwadi se acabó con una sonrisa de una pequeña, una muchacha, una niña. Yagwadi se acabó con una sonrisa de una sonrisa de una sonrisa. Yagwadi se acabó con una sonrisa de una sonrisa, una sonrisa de una sonrisa. Yagwadi se acabó con una sonrisa de una sonrisa. Estoy en mi casa, vivo en mi casa, vivo en mi casa. A mitad de la, en el centro hay Zanjarañatzi. como es un tipo de cactus como una nzunja que vuelan unos cactus arriba mañana arriba mañana mañana en mi cama que es de palma grabaji grabaji liñandui liñandui es como sobre mi lecho de palma mi cama y hay hay alguien esperando la puerta que espera te espera a ti espera que regreses y te mi iripengui que te espera a que vuelvas tu regreso iripengui esa fue la traducción literal espontánea ahora les voy a leer cómo está trabajado en español entre paredes flotantes atada los barrotes dibujados risas de máscaras y payasos que arrastré de mis sueños estoy en casa buscando la entrada no hay puertas las entradas salen hay vacíos contentos polvos inmuebles ropa calcinada en medio del hormigero círculos suspendidos que cambian de color decoran los magueyes antiguos sin memoria estoy en casa inoportuna de pie frente a una silla imaginaria de tres patas se oyen cuerdas sin violines cantos sin cigarras los insectos devoran la luna vacía y el barranco es el cielo estoy en casa sangre sin venas concluida con la sonrisa de una niña en mis recuerdos aleteo de mariposas en mi olvido estoy en casa entre cactáceas flotando sobre mi lecho de palma sauce petrificado frente al pórtico esperando tu regreso bien la eso que les decía de la de la de la estrofa de la silla de tres patas me han hecho la comparación de cuando André Breton el creador del surrealismo que vino a México y que llegó a un pueblito y le pidió a un carpintero que le hiciera un una silla y que le hizo una silla pero le puso tres patas entonces han hecho como esa comparación del surrealismo bueno un alumno me lo mencionó en una clase no tengo muy claro el dato pero han hecho comparaciones respecto a a la pues a esta situación intemporal como una una melancolía que comienza a tomar forma cuando cuando se llega a la casa quizá la casa materna algunas contradicciones algunos oxímoros que se que se fueron descubriendo también en el poema que no fueron intencionales muchos de los elementos o la los recursos literarios que podemos encontrar en este poemario en particular no fueron intencionales pero obviamente se fueron se trabajaron mucho tanto en anatomía como en español entonces obviamente hay una intención estética de de cada poema entonces este poema yo lo escribí hace muchos años pero está inspirado en una en una reconciliación con mi padre entonces trata de ilustrar de dibujar de de darle cuerpo a un sentimiento que fue el sentimiento de reconciliarme con él que significó para mí regresar a a pensar un poco como él y a a querer estar en en mi pueblo porque era un conflicto emocional y muy que me absorbía mucha energía y lo dejé de ver mucho tiempo porque bueno cuando él él se volvió a casar el año de que mi madre murió yo tenía diez años entonces comenzó un distanciamiento que fue creciendo fue creciendo hasta que cumplí yo creo que veinticinco años y este poema simboliza esa reconciliación pero trata de encarnar ese ese momento porque como pueden ver hay mucha mucha melancolía todavía en el en el poema hay mucha tristeza como que un pensamiento que trata de evadir la realidad porque también está inspirado esto de los de los magueyes decorados por por círculos de colores un poco emula o un poco ilustra un sueño que tuve como muchos otros donde parece que yo soy el maguey parece que yo soy el el gusanito o la hormiga yo sueño que soy el maguey y y comienzo a ver esas luces sobre mí entonces muchos de los poemas están posicionados o están están desde una voz enunciativa o desde ese posicionamiento desde esa enunciación desde el elemento que trato de ilustrar por ejemplo en este caso en la voz es es diferente no es como una una persona que llega es como alguien que parece tener cuerpo pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo no está ahí entonces en este poema no es no está enunciado así como les dije la voz poética no está enunciada desde ese punto pero vamos a ver en adelante uno que está así y que es por esos sueños que les digo que a mí me parecen extraordinarios son son sueños que a mí me han dado mucho material para escribir y al mismo tiempo me han ayudado a elaborar a catarxizar situaciones de mi infancia que he podido ir desarrollando entonces bueno al final hay una reconciliación con con mi padre pero hay un conflicto muy grande un conflicto muy fuerte muy emocional emocional hay una queja porque dice que hay magueyes antiguos sin memoria y bueno en casa inoportuna porque hay personas en mi casa que no quiero que estén en mi casa y la silla imaginaria de tres patas es es mi es un banco que es frágil donde prefiero no sentarme mejor prefiero estar de pie se oye en cuerdas sin violines todo esto que está como en la imaginación de la voz iniciativa la voz poética que trata de decir escucho escucho que una música suena pero no sé de dónde viene el tiempo se mezcla porque las cigarras a veces cantan en determinada hora del día entonces no hay no hay un tiempo específico pero bueno la intención era que se mezclara el tiempo que no hubiera un tiempo yo les puedo platicar todas mis intenciones ya si ustedes lo ven en el poema está bien sino también es es parte de mis de mis objetivos con el tiempo poder lograr eso los insectos devoran la luna vacía porque bueno tenemos una luna llena pero no se habla de una luna vacía y el barranco es el cielo que es el infinito es el barranco el está muy alto o está muy cuando dice está muy profundo entonces el cielo puede ser metafóricamente como algo infinito y entonces se trata como de unificar como si fuera un espejo el cielo como si fuera un espejo del barranco sangre sin venas un poco la alusión de como esto de las venas como de como del origen o la sangre porque siempre se dice ah mi sangre mi padre mi sangre mi madre y por eso un poco esto de sangre sin venas y bueno concluida con la sonrisa de una niña en mis recuerdos como esta esta parte de como de volver a ser niña en ese momento como como si como la intención de querer volver a ser niña para poder querer estar ahí aleteo de mariposas en mi olvido si como que la memoria duele tanto que es mejor olvidar entonces el aleteo de mariposas hace alusión a la felicidad que se logra cuando se olvida todo cuando no recordar tengo un verso en el último libro que dice y en un aforismo lo tengo que dice te amo más cuando olvido me olvido de quien eres y es no es nada romántico está también dedicado a mi padre mucho le he escrito a mi padre y como escribo desde el seudónimo de mi madre pues tiene bastante sentido también que escriba mucho de mi padre estando en el seudónimo de mi madre estoy en casa entre cactáceas flotando sobre mi lecho de palma sauce petrificado frente al pórtico esperando tu regreso igual esta imagen de la la cama con con los los cactus flotando también vienen como de una situación familiar donde yo planté muchos cactus en mi terreno y un día llegué y ya estaban habían pasado la máquina por el terreno y ya no estaban mis cactus entonces fue un impacto muy grande para mí y quise insertar esta imagen casi siempre como todos cuando tenemos una situación fuerte emocional nos impactan los sueños entonces tuve un sueño alusivo a los cactus que flotaban encima de la de la casa ok bueno a muchos no les ha gustado ese cierre a mí tampoco pero pues así es que esperando tu regreso me decía una maestra de mi clase mi taller de escritura en la UBA quítale eso quítale ese verso y está perfecto pero no sabía cómo quitárselo y qué poner entonces bueno así se quedó bien bueno vamos a hacer algunas pequeñas las voy a platicar un poquito acerca de de cómo trabajo la parte de la construcción de versos con eso cerramos este video y la siguiente vez continuamos con la lectura de poemas bueno como ya les he ido un poco deslizando que les decía bueno acá tiene una parte emocional una parte emotiva esta parte de los sueños el tema onírico es una cosa que va a prevalecer en este libro al menos y en casi toda mi poesía pero también esta situación como de pues la la melancolía la nostalgia de de mi madre mi padre la necesidad como de querer comunicarme con ellos a través de la del idioma entonces muchas muchas varios poemas que he publicado hacen alusión a al mundo de los muertos finalmente es un tema que ha prevalecido en la literatura mexicana y que se ha digamos modernizado a través de distintos autores autores mexicanos autores de la literatura indígena que incluso puede ser un lugar común puede ser un lugar común el decir yo hablo de la muerte no hablo del amor ni de la vida ni de la felicidad puede ser un lugar común pero lo que quiero decir a mi favor es que lo en el caso del del pensamiento otomí hasta donde he podido digamos investigar y también de lo que recuerdo de mis padres y de las costumbres de mi pueblo la muerte no se ve como algo espantoso terrorífico como un final hay como una concepción de una dimensión paralela a la vida y por eso hay mucha creencia o hay una creencia firme de que de que nuestros muertos vienen a la casa a comer el día dos ya independientemente de la del sincretismo religioso independientemente de la de la de cómo lo cristiano se asimiló en los pueblos y cómo ahora se colocan ofrendas de manera digamos sincrética con la asimilación del catolicismo en las casas con las imágenes etcétera etcétera prevalece una una forma de pensamiento acerca de nuestros muertos por ejemplo el tratamiento que se le da a alguien cuando muere la idea de cómo tratarlo cómo cuidarlo para que llegue al universo de los muertos la manera en que lo recibimos cuando es dos de noviembre por ejemplo el hecho de yo recuerdo a mi padre que cuando ponía su ofrenda él les daba la bienvenida mi padre incluso lloraba cuando estaba ahí esperando a sus muertos no tuve la oportunidad de vivirlo con mi madre pero ella bueno en ese tiempo no poníamos ofrenda en mesa realmente no recuerdo que habíamos puesto una ofrenda en el tiempo que vivió mi madre se ponía mucho una veladora pero bueno la próxima vez les voy a hablar de las ofrendas pero cuando ya tuvimos oportunidad de poner una mesa con veladoras de poner fruta todo lo que comía mi abuelo lo que comía mi abuela lo que comía mi madre que era la que le ponía a mi papá también mucho pues digamos mucho amor a su ofrenda para esperarla a ella entonces es como una una idea de están aquí realmente han han vuelto es un es un consuelo finalmente de la pérdida y es algo extraordinario que a mí yo así lo heredé tal cual y me hace muy feliz pensar que es así que hay un universo paralelo y en el universo en el en mi creación literaria en mi poesía en mis micro relatos prevalece mucho esa idea del mundo el universo paralelo y de la deidad tanto del del y así a Juan los dioses o yosipa como dios del mundo de los vivos o el espíritu o los espíritus o la madre naturaleza como la vida y el amo del inframundo como la muerte como un equilibrio hay posturas por ejemplo el doctor Luis Pérez Lugo de la universidad de Chapingo que yo coincido con él además es mi compadre eh cuando dice que en el mundo otomí no hay una concepción dual como los nahuas de la dualidad día y noche hay una concepción en tres a la tridimensión cósmica que sería el establecida con el número tres con el que sería por eso los tres las tres piedras del fogón las tres piedras del banco que sería el el rayo el fuego la lumbre el cibi gangani gangayé gangayé el rayo entonces no hay una concepción dual como tal pero tampoco hay una concepción lineal del tiempo dice Pérez Lugo que los el tiempo transcurre hacia adelante y hacia atrás también y hacia otras dimensiones también y en la en el pensamiento otomí cuando hay una narración que es como lo que ahora estoy tratando de no me gusta decir rescatar más bien de conocer más con mis recuerdos porque ahorita bueno mi abuela ya murió mi tío cercano mi tío abuelo acaba de fallecer también de COVID mi tía abuela ha un poco dejado de lado sus creencias originales por temor o sea ella se volvió muy católica entonces no tengo mucha oportunidad de poder platicar con ella con la que platicaba mucho era con mi abuela platicaba también escuchaba las pláticas de mi papá con la gente la gente grande con sus amigos con mi madre y lo que percibo es una 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 narración que está basada más en en el sentimiento una una manera de narrar que se basa más en la emoción en el sentir que que en una cronología temporal una persona que te está contando de su vida puede narrarte una situación que ocurrió ayer o una situación que piensa que va a ocurrir mañana o que piensa que ocurrió no sé hace cuántos años pero hay una intemporalidad en la narración donde prevalece más la la emoción el el sentimiento y eso no es nada más propio de nosotros los de las culturas otomines también ha ha mencionado una autora aymara que se llama Silvia Rivera Cusacanqui ha dicho que ante la ante la el razón la razón de la cultura occidental nosotros tenemos nuestro pasado memorioso pero que no necesariamente está basado en un principio positivístico que quiere decir que no necesariamente queremos explicarlo todo de manera racional hay una mística hay una magia hay una un podría llamarse un un pensamiento maravilloso mágico propio de los de 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 los pueblos de algunas culturas o de las culturas algunas prevalecen más que en otras y eso eso se manifiesta en la forma en como narramos nuestra vida en la que platicamos de nosotros en la que y bueno al final la estructura del pensamiento muchas muchas veces por eso en el otomí hay que trabajar mucho mucho más en la escritura en otomí que en español primero porque yo tengo varios libros que leo en otomí que son muy antiguos con la finalidad de poder reencontrarme con esa estructura original de pensamiento pienso que ese es un compromiso que tenemos las personas que estamos en este universo literario porque finalmente lo que nosotros vamos a escribir en algún momento alguien lo va a leer y eso le va a dar pauta de cómo pensábamos la gente que escribía que somos parte de un pueblo yo hace mucho que vivo en la ciudad pero pienso que el estar lejos cuanto más lejos he estado me ha arraigado más a mis recuerdos y ahora por ejemplo si voy a mi pueblo parece que no hay nada de lo que yo viví cuando era niña está muy cambiado pero no necesito ir para volver a visitar mis recuerdos o visitar el jacal de mi abuela o la no sé la plática de mi madre con mi padre entonces es algo muy valioso poder recurrir a eso si hay interés de saber más de la cultura otomí o de la lengua bueno nos veo en el próximo video les mando un abrazo 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 un abrazo